Estamos con Hernán Molley, cuidador de Gora Look, incauto ganador en la primera categoría de Chivicoy. Ernie, felicitaciones, contá un poquito, ¿cómo viste la carrera de afuera? Espectacular, mejor imposible. Corrió más de lo que nosotros pensamos. Corrió de punta, de caballo. Sí, tranquilo, hizo todo bien, viene haciendo todo bien ya. Se abrió un poco porque por la cancha, era media pesada por dentro. Ya se había equivocado con el postrillo. Y bueno, ahora lo sacó por parís y corre bien. El caballo de Ciercato me corrí, Ernie. Hace dos meses justo. De la copa, dos meses justo. Bueno, ¿quién lo voy a compartir? Con toda mi familia y mis sueños. Qué bonito, papá. Gracias a ti.